Ya que hoy, primero de febrero, es el cumpleaños del gran Ryo Horikawa, quien fue la primera voz de Shun de Andromeda, se me ocurre compartirles una anécdota que él mismo contó en su canal oficial de YouTube, una que involucra al autor de Senseiya, Masami Kurumada, quien parece que es de esos amigos que se comportan un poco raro cuando beben. Seguimos en el día de cuando se quedan. Seguimos en el día de mi vida y se ponen. Y se ponen de comer, y se ponen de comer, y se ponen de comer. Y los compañeros, los compañeros de los compañeros de que no se ponen. Se ponen de comer. Estoy de algo de comer, y a lo que ya está.